Vamos a hablar de la provincia de Santo Domingo Este, y es que como parte de la alianza con el Partido Revolucionario Moderno, la Alianza por la Democracia y Misión Amplia, Alianza Sociopolítica, anunciaron este lunes que llevarán en su boleta al candidato a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Este, Adió Astacio. Astacio, más bien, mediante un encuentro con la prensa, los dirigentes de ambas organizaciones expresaron que Astacio se convierte en el segundo candidato que es integrado a la Plataforma Alcaldes por la profundización del cambio, una iniciativa que busca comprometer a diferentes candidatos municipales con la transformación y la mejora en las condiciones de la vida de la gente en sus territorios. Veamos. Encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y por una ventana de organizaciones, y dentro de ese conjunto, esta plataforma constituida por la Red del Cambio, el MAS y la APD, le brindan su MAS firme apoyo a la candidatura de Dio Astacio. Santo Domingo Este ha crecido muy por encima de la capacidad gerencial de quien le ha dirigido, lo que quiere decir que mientras crecemos en edificios, mientras crecemos en población, mientras crecemos en urbanismo, al mismo tiempo en desorden, en desconexión, en distancia, no vamos siendo apoyados. Es por eso que se hace imprescindible gerenciar la ciudad. En el acto habló, además, el secretario general del MAS, Higinio Báez, quien expresó que en esta plataforma, alcaldes por la profundización del cambio, tiene cabida a todos los candidatos a dirigir gobiernos locales que tengan la visión y el compromiso, sobre todo, con la profundización del cambio.